La Hora de Cuenta Cuento En tiempos antiguos de China había una persona llamada Yue Guang. Yue Guang tenía muchísimos amigos. Le gustaba muchísimo hacer negocios invitando a sus amigos a su casa para beber vino y charar. Un día, uno de los buenos amigos de Yue Guang llegó a su casa. Los dos amigos bebían y charaba. En un momento determinado, cuando ellos estaban muy contentos charlando, el amigo tiró una copa de vino. Dijo que su estómago no estaba bien y luego con mucha prisa se fue a su casa. Yue Guang pensó que aquello era muy extraño y deseaba saber por qué. Al día siguiente, Yue Guang fue a casa de su amigo. Parecía muy enfermo. Yue Guang le preguntó, ¿Cómo te encuentras hoy? Su amigo le contestó, Estoy muy enfermo. Yue Guang le preguntó, ¿Qué enfermedad? A lo que su amigo contestó, ayer cuando estaba bebiendo vino en tu casa descubrí una pequeña sepiente dentro de mi copa de vino. Me sentía enfermo, pero continué bebiendo, seguí bebiendo. Creo que mi estómago está muy enfermo. Luego, cuando regresé a casa, caí enfermo. Yue Guang pensaba, ¿Cómo es posible que vino de mi casa pueda tener sepiente dentro? Después de llegar a casa, se sentó en el sitio donde había estado sentado su amigo y puso delante una copa de vino. Miró la copa de vino dentro de la mente. Había una pequeña sepiente. ¿Qué estaba pasando? De hecho, al lado de asiento y colgado en la pared estaba un arco. La sombra de este arco se reflejaba dentro de la copa de vino, pareciendo que era una pequeña sepiente. Yue Guang regresó de inmediato a casa de su amigo, invitándole a que fuera a su casa. Yue Guang le pidió que se sentara en el sitio donde había estado sentado. Yue Guang le dio de nuevo una copa de vino. El amigo miró la copa de vino y se puso de pie gritando, ¡Sepiente! ¡Sepiente! Yue Guang, riéndose, se puso en pie lentamente, cogió y bajó el arco que estaba colgando en la pared. Entonces el amigo volvió a mirar en la copa, descubriendo que ya no se veía la sepiente en la copa. En realidad, dentro de la copa ahora ya no había ninguna sepiente. La enfermedad de su amigo repentinamente se había curado. Tampoco le dolía estómago. Esta fábula nos cuenta que a veces nos sentimos engañados por nuestros sentidos, que las cosas no son como a veces las vemos, y en muchos casos somos enfermos, imaginarios de nuestros propios sentidos. Es mejor hablar y conversar para saber la verdad y no fiamos de nosotros únicamente. Queridos amigos, es el cuento para hoy. Espero que os haya gustado. Nos veremos la próxima vez. ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Nos vemos!